¡Hola! ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Hoy tenemos invitada especial, se llama Nelly Elizondo y es de la cuenta UpRecycle, que ahorita vamos a hablar cómo funciona porque es una cuenta que se dedica precisamente a reciclar y se dedica a donar todos esos reciclajes a fundaciones y hace un bien común para todos, y aparte de todo, para todos los usuarios es gratis, entonces está padre. Ahorita la voy a invitar aquí a que nos acompañe y nos cuente un poquito de cómo está su historia, de cómo empezaron, de cómo surgió, y ya la vi que ya anda por aquí. La verdad es un proyecto bien padre aquí en Querétaro, y aparte de todo es local, entonces está más padre todavía. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, cómo estás, Nelly! ¡Ay, súper contenta! ¿Me escuchan bien? Sí te escucho bien, nada más que no te veo. A ver, ¿ya me ves? No, se ve como negra tu pantalla. A ver, pónganos en comentarios si nos ven. Ajá, si nos ven, o soy yo nada más. A ver, si no, déjame, a ver, voy a poner la bolsa up, le voy a dar vuelta, a ver, ¿ve la bolsa up? Se ven bien ambas, súper, dice Mónica que nos vemos bien. Ah, sí nos vemos, yo no te veo, Nelly. No sé si se ayuda, a ver, a ver, déjame, veo el sitio de mi configuración. Gracias, Mónica, gracias. Sí, no, no te veo, mi Nelly, preciosa. No sé si soy, no sé si soy. A ver, te voy a volver a invitar. Ok, vale. Me salgo entonces. Ahí va. No sé si soy yo, chicos. A ver, ahí va de nuevo. Hola, hola. Hola. Sí, muy bien. Yay. Pero si ellos te ven, no pasa nada. Perfecto, perfecto. Pues si nos ven, está perfecto. Otra palomita que ya, porque ya me acabo de volver a conectar. Y empezamos, ¿va? Va. Andy, ¿nos puedes ayudar? Si nos ves, Andy. Sí, por favor, díganos. Porque yo a Nelly la veo completamente la pantalla en negro, o sea, no la veo. Entonces, no sé si sea solo yo, o sea, mi configuración, no sé. ¿Nos vemos, Andy? Sí, dice que sí. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Sal. Entonces, a ver, Minely, pláticanos cómo surgió UpRecycle. Ay, pues estoy súper, súper emocionada. Es un proyecto que, de dos grandes amigos, de dos grandes, es una pareja de, es un matrimonio. Son grandes emprendedores, son emprendedores ellos. Y, este, en, por pandemia, empiezan a darse cuenta, empiezan a caminar y se empiezan a dar cuenta de toda la cantidad de residuos que hay en las calles, en los bosques. Pues, en, por donde ellos iban caminando había muchísima basura, ¿no? Nosotros ya no le llamamos basura, le llamamos residuos por el tema de que nosotros sabemos que son recursos y que hoy en día los podemos vender, ¿verdad? Entonces, pero te platico, me adelanté y ahora me vuelvo a regresar. Entonces, el tema fue que ellos empezaron a ver que había un montón y empezaron a juntar sus bolsas para que hubiera menos contaminación. Y se les ocurre una idea de decir, ¿sabes una cosa? Hay que ayudar, hay que ayudar, estos son recursos y hay que ayudar a instituciones sin fines de lucro. La verdad es que, aparte de ayudar al planeta, ellos querían, decían, vamos a ayudar. O sea, ¿a quién podemos ayudar si vendemos esto? Y empezaron a hablar con asociaciones y actualmente ayudamos a cinco, que es AMANC, niños con cáncer, BIFAC, mamás embarazadas en estado vulnerable, NIDED, que son niños, bueno, pues con algún tipo de maltrato, abandonados, Manos Capaces, que son niños y jóvenes con discapacidad intelectual y Caso Hogar Rosario de Guzmán. Entonces, así surge, surge por algo tan cotidiano que vas en la calle y que encuentras, encuentras esto que puedes tú apoyar para que esté más limpio. Y ahora, pues ya somos más de seis mil familias. Seis mil familias que se unieron a Opry Cycle, que confiaron en nosotros, que están confiando en nosotros porque, pues, el proyecto empezó en diciembre y ahorita ya somos seis mil y cada día estamos creciendo mucho más. ¡Guau! O sea, has crecido muchísimo en tan poquito tiempo. La verdad es que es un proyecto que a mí me encanta. O sea, yo desde que los conocí, yo dije, guau, cómo hacen tantas cosas. Está súper padre. Vamos a hablar de eso, pero... Entonces, me decías que empezó todo, pues, con la necesidad, ¿no?, de ver que esa basura no fuera basura, sino fuera un residuo y que aparte de eso, ayudaras a otras instituciones, ¿no? Así es, así es. Entonces, nuestro caminito fue, nuestro camino fue como empezar con las escuelas. Empezar con las escuelas, empezar a hacer conciencia, hacer ese cambio de chip con los niños, porque, pues, como tú bien sabes, la cultura del tema del reciclaje, de separación de residuos, de rehuso, es poca, ¿no? Entonces, nosotros lo que quisimos es primero ir con las escuelas para hacer un cambio de chip. Entonces, se unieron poquititas, yo creo que las primeras semanas fueron 15 kilos y, pues, ahorita ya son toneladas, ¿no? Y lo que nosotros reciclamos, o iniciamos, fue PET, aluminio y cartón. Con esas tres iniciamos, pero ahorita, pues, ya tenemos, ya podemos separar también la bolsa de las papitas, podemos separar también las bolsas del plástico que te viene de la bolsa del plástico que encuentras, no sé, que te dan en la fruta, que a veces decimos, es que qué incongruencia, quitaron las bolsas, pero dejaron las bolsas de la fruta, ¿no? Ok, la verdad es que también hay poca conciencia de que las bolsas chiquitas, pues, para la fruta y la verdura no hay. Y luego hay frutas muy grandes, entonces, la gente acaba usando esas bolsas, pero nosotros ya las aceptamos. Las bolsas del pan, las bolsas de la tortilla, todo ya aceptamos. Y, pues, nosotros cada vez vamos creciendo más, vamos recolectando más y vamos vendiendo más para ayudar a estas instituciones. ¡Guau! Y la verdad es que son residuos que no en cualquier lugar te los reciben, ¿eh? Porque, o sea, obviamente hay recicladoras, por así decirlo, que te reciben ciertos materiales, pero es muy difícil que puedas hacer todo. O sea, como dices, la bolsa de las papitas, pues, no había quien. La bolsa de esta plastificada de las frutas, también no te la recibían porque, pues, no había como un número de plástico o no lo consideraban como un plástico. Entonces, está padre que tú tengas ese rango tan amplio y que la gente no se frene, ¿no? No se frene en decir, ay, es que solo puedo echar mi cartón y todo lo demás, ¿qué hago con todo lo demás? No, así es. O sea, incluso hay gente, nosotros, te digo, ha habido casos que me dicen, Nelly, por favor, recíbeme el vidrio. Por favor, recíbeme el vidrio. Y nosotros, es un residuo difícil porque puede cortar, porque la forma en que lo puedes vender es hecha moliéndola, entonces puede ser peligroso. Pero aún así no decimos, tratamos de que decir, bueno, no es algo que estamos haciendo, pero si nos llega, nunca lo desaprovechamos. Llega y tratamos de ponerlo en las manos correctas. En que llegue al lugar correcto, por ejemplo, también tenemos mucho cartón, mucho cartón de huevo, que es la última fase del cartón. Entonces, hay gente que le interesa para hacer composta. Entonces, ya tenemos mucho interés de esos diferentes materiales. Hay mucha gente interesada en volver a tener, ¿no? Entonces, pues se suman más, hay más posibilidades y podemos ayudar más. Yo siempre digo, ayudamos más a todo, al planeta y a las instituciones. Claro. La verdad es que me parece algo, pues, bastante noble de su empresa el hecho de que ustedes hagan este servicio. Bueno, primero que nada, platícanos cómo, o sea, ¿cuál es la dinámica de tu servicio? ¿Cómo es que llega Up The Cycle a una escuela, a una empresa, a una plaza, algún fraccionamiento? ¿Cómo es que es el primer contacto, por así decirlo? Pues, mira, nosotros, yo siempre les digo que yo llego a tocar puertas a todos, a escuelas, fraccionamientos, plazas, y no vendo nada. Más bien yo regalo todo. Nosotros, de esa manera, es como llegamos, les ofrecemos todo el servicio completo, de decir, mira, yo te voy a llegar a tu fraccionamiento, a tu escuela, a lugares en donde quieran comprometerse. Nosotros tenemos a nuestros líderes que sin ellos no somos nada, la verdad. Yo, Eduardo y Coloma son los grandes líderes de esta gran idea y de este emprendimiento, pero después somos nosotros que estamos acercándonos y luego son ustedes que continúan el eslabón de ayudar, ¿no? Entonces, cuando llegamos, les decimos, bueno, estás en esta zona, te vamos a recolectar este día, porque ya somos muchos. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos poner por zona esto que la recolección. Entonces, ubicamos a la zona, les decimos el día, les damos, iniciamos con barcinas, que son bolsas gigantes, y los motivamos diciendo que sí les vamos a dar un contenedor, pero los motivamos, porque, por ejemplo, nuestra meta llegar por familia es un kilo por familia. Entonces, hay veces que son 300 casas en un fraccionamiento o 500 alumnos y juntamos muy poco. Entonces, le decimos, vamos ganándonos ese contenedor que es completamente gratuito, pero necesitamos ver que vamos a estar comprometidos ambas partes, ambos líderes. Nosotros siempre vamos a estar apoyándolos y dando todo lo que ustedes, las herramientas que ustedes necesiten con publicidad. Tenemos grandes, un equipo detrás que tiene, tenemos a un gran diseñador que se encarga de hacer toda una publicidad increíble para que en sus chats internos los puedan estar comunicando. Entonces, y tenemos al de logística que hace todas las rutas y tenemos a las partes de, mucha planeación, desde imágenes de cuánto recolectaste la parte de estadística, de cuánto está recolectando tu empresa, tu lugar, tu escuela. Entonces, los motivamos a, tú puedes con más, vamos por más. Entonces, no se queda nada más en el cierre, en donde les ofrecemos la información para, podemos dar una plática de inicio, podemos dar una hoja, les regalamos una circular con hoja reciclada, en donde también vienen estas bolsas, que se las voy a enseñar, padrísimo, que ya tenemos diferentes diseños, pero esta es la de mi casa, aquí tengo todo lo mío. Y en esta bolsa después nosotros, o sea, es increíble porque vas descubriendo tantas cosas que son residuos, tantas cosas que luego no tienes ni idea, o que no sabías, pero ya haces tanta conciencia. A ver si puedo sacar algo. Bueno, yo tengo hasta el del jamón, hasta el del jamón tengo, ¿no? Entonces, este... Estoy viendo el live en otro teléfono porque te digo que yo no te veo, pero ya vi, el otro teléfono sí se ve, o sea, las personas sí lo están viendo. Miren, las bolsas. Este, qué bueno, sí, yo sé que todo el mundo nos está viendo y está escuchando esto tan increíble que pues vamos a generar un impacto. Imagínense cuántas personas son en Querétaro. Si nosotros todos nos ponemos como objetivo un kilo por familia por semana, ¿cuántos somos? Hay que hacer las matemáticas que a mí no se me dan mucho, pero sé que somos muchísimos y vamos a generar un súper, súper impacto. Que aparte después... A veces sacas más de un kilo, ¿eh? O sea, te pones a sacar todos los residuos que tú recibes y entre que las papitas y el yogur y el bote del pastel y shalala, o sea, ya sacas más de un kilo, yo creo. Por supuesto, ¿no? Yo saco dos bolsas, o sea, que son casi alrededor de dos kilos por semana. Pero porque tiene la conciencia, todos los paquetes de que llegan de Amazon, de Mercado Libre, todos los paquetes, la cajita de bicarbonato, la cajita de la pasta de dientes, que después poco a poco, yo siempre les digo que cuando ya estás inmerso en este tema de la conciencia, de hacer cambios, empiezas a cambiar y empiezas a hacer cambios, de usar el desodorante de piedra, empiezas a usar el jabón biodegradable, el shampoo, entonces la pasta, entonces ¿qué vas haciendo? Empiezas a comer mucho más natural, empiezas a meter menos químico a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque estás empezando a generar tantos cambios que no se imaginan a lo que van a llegar, ¿no? No se imaginan que el separar residuos se convierte en una persona consciente de lo que estás separando, tanto personal en tu vida como en tu día a día, con lo que consumes. Sí, y ¿sabes qué? Te haces consciente de lo que generas. O sea, porque cuando tú lo tirabas a la base, tú eras, ah, ya no me sirve, lo tiro, lo tiro, ¿no? Pero cuando tú separas, o sea, te haces la conciencia de decir, a ver qué tipo de plástico es, porque digo, en casa nosotros así lo hacemos, ¿no? Porque lo reciclamos. Pero tú se las pones todavía más fácil, o sea, ni siquiera tienen que pensar qué tipo de plástico es, todo va al mismo lugar, ¿no? Está muchísimo más fácil. Pero cuando tú te pones a pensar, por ejemplo, este residuo es para allá, este residuo es para acá, te haces consciente de lo que consumes, y realmente lo evitas, o en la medida de lo posible tratas de evitarlo, ¿no? Porque sabemos que a veces no se puede, ¿no? Pero el chiste es que ese residuo llegue a donde tenga que llegar, y eso es lo que la gente debe de empezar a hacer conciencia. Es correcto. Ajá, o sea, a final del día, no es así como la varita mágica de decir, elimino todo el plástico del mundo, no se puede, pero entonces hay que hacer algo con ese plástico. Y si ya lo tienes, recíclalo, o sea, asegúrate que llegue al lugar donde tiene que llegar. Eso es lo que yo creo que... Y un plus que nosotros... Sí, dime, dime. Un plus que tenemos nosotros, justo lo que mencionas, es que el que tú le digas a una persona, mira, me vas a separar en este contenedor plástico, en este cartón, en este aluminio, en este... Ya la gente dice, es demasiado, a mí ni me digas más porque no lo voy a seguir. Entonces, nosotros queremos, les damos estas bolsas, y te puedo decir que en esta bolsa tengo aluminio, cartón, plástico, los diferentes plásticos, tengo todo. ¿Por qué? Porque nosotros los separamos. En una planta que tenemos entre la cota y el alto, separamos, y nosotros... Ustedes no van a batallar. Lo único que les pedimos es, introduce el depósito. Obviamente nos van a ayudar mucho más, nos ayuda mucho más que lo enjuaguen, que lo aplasten. ¿Por qué? Porque te va a caber más a ti, y no vas a generar animalitos en tu casa o algún tipo de contaminación interno en tu casa. Porque lo que nosotros hacemos es que pasamos en la recolección una vez por semana. Entonces, cuando todavía no tienen contenedor en casa o en fraccionamientos, esta bolsa, por eso la tengo llena, está en mi casa, está en casa. Entonces, tengo que lavar, enjuagar, y doblar y aplastar para tener más espacio en mi bolsa. Entonces, generamos también un apoyo a la gente que separa. Hay que pensar en los demás, hay que ser empáticos, hay que ser... No llega a la nada, no, llega con personas, llega con personas. Entonces, por eso digo que siempre estamos pensando en los demás. Desde que introduces un residuo a esta bolsa, estás pensando en generar empleo. Porque son la gente que llega con ustedes a ofrecer el servicio, genera empleo. La recolección. Exacto. Perdón. No, no te preocupes. ¿Qué? Estoy arrausmiendo y me está moviendo mi arito. Y yo hablo mucho, y yo hablo mucho. No, 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 no. No, pero lo que decía es, bueno, que la gente tiene que ser consciente que ese residuo va a algún lado. O sea, no va a la basura. Precisamente lo que buscamos es que se reuse, ¿no? Entonces, si lo van a rehusar, pues no les cuesta nada echarle una enjuagadita para que ese residuo sí se pueda reutilizar. O sea, acuérdense que, bueno, mucha gente, ha habido como una controversia ahí entre que si lo lavan y no lo lavan y que si los que reciclan lo lavan. Yo, por ejemplo, hablando del tema del unicel, ahora que ya conozco el proceso de cómo se valoriza el unicel, yo sé que si yo lo llevo sucio y se le zonguea con materia orgánica, no lo van a ocupar. O sea, va a ser un residuo que no va a ser residuo, va a terminar siendo basura. Entonces, ya soy consciente y le he hecho su enjuagada, su limpiada con la servilleta y lo reciclo, ¿no? Para que ese residuo en el almacenaje se pueda almacenar más tiempo y también lo puedan ocupar para lo que es, que es reutilizarlo, ¿no? Entonces, eso es algo que también tienen que entender las personas. Yo sé que tú no les exiges así como el límpialo, incluso se lo recibe sucio, pero hagamos un poquito de conciencia a las personas para, pues, para no, o sea, hacer que ese residuo realmente se pueda reutilizar. Eso es lo que yo digo. Exacto. Exacto. O sea, como siempre nosotros decimos, no lo exigimos en nuestros contenedores. Tenemos como un eslogan que dice, si quieres ayudar un poquito más, enjuaga, aplasta y deposita. O sea, es el plus, es el plus, pero sabemos que estamos cambiando el chip poco a poco. No podemos, como dices tú, eliminar el plástico, no podemos. Eliminar el que las grandes empresas van a seguir dándonos empaques, nos van a seguir dando empaques, ¿no? Entonces, no podemos, y hay que empezar por nuestro entorno, que es nuestra casa. Entonces, tu planeta es tu casa, y después ya empiezas con tu fraccionamiento, con tus vecinos, con Querétaro, con tu municipio primero, y luego con Querétaro, y luego vámonos expandiendo. Pero empezar desde tu centro, desde ti, desde tu entorno. Y así, imagínate cuántas familias empezando así, pues van a generar algo, vamos a generar un impacto grande. Sí, claro, porque, bueno, yo lo empecé no hace mucho lo del reciclaje. Me hubiera gustado haber tenido esa cultura desde chiquita y poder haber entendido que la basura y shalala, ¿no? Pero cuando lo empiezas, te das cuenta que sacas una bolsita de basura así mínima, y todo lo demás es residuo. O sea, es PET, es cartón, es unicel, es, o sea, y sabes que al menos te da la tranquilidad que dices, bueno, me dieron mi atol en el vaso de unicel porque no había donde más, porque no me lo pudieron servir, lo que gustes y mal, ¿no? Ya lo tengo, pero lo voy a reciclar, ¿no? O me dieron, este, mi botella de PET en el evento tal, bueno, ya la tengo, la reciclo, ¿no? O sea, el chiste es hacer conciencia, nada más. Y invitar, invitar no solamente, o sea, todo mundo lo puede hacer, uno, como individuo, como individuo de que estás en tu casa, pero hay que pensar en, si vas a hacer un evento y vas a consumir todo eso, yo, o sea, en lo personal he separado en eventos, y a mí no me importa, les digo, me puedo llevar el cartón, yo ya estoy, ya parezco que estoy, estoy recolectando y me vale, o sea, sé que estoy ayudando, y que un kilo más son a lo mejor cuatro, cinco, diez, quince pesos para una causa, ¿no? Entonces, si a veces no tenemos los medios para poder ayudar, porque a veces pasa, tenemos una situación que todos sabemos que estamos viviendo en una época difícil económica, pero ya consumimos ese residuo, ya lo tenemos, ahora regrésalo, hay que regresarlo, regresarlo, y ya de esa manera vuelves a ayudar, retribuyes a lo que ya te dio, ¿no? Es una contribución, es como, es un ciclo, es un ciclo en donde se vuelve armonioso, ¿no? Se vuelve armonioso porque llega a ti y va a volver a regresar a otras manos que también lo necesitan, y que no pueden, y que no tienen esos medios para comprar eso que tú sí pudiste comprar. Sí, y la verdad es que a veces es tan fácil como terminarte tu yogur, enjuagar el bote y echarlo al reciclaje, o sea, no te lleva más de un minuto hacer eso, y estás reciclando. Exacto, o sea, por ejemplo, yo en, perdón, en esta bolsa que es de pañales, literal, o sea, puse el jabón que, el shampoo que ya no usé, la cajita de bicarbonato, este, literal, hasta la bolsita de toallas sanitarias, porque vámonos por paso, todavía el tema de la copa para mucha gente es difícil, ¿no? Y entonces, pero lo que más puedas reciclar y podamos cuidar, hay que hacerlo. Como dices tú, no vamos a cambiar de la noche a la mañana a que todo el mundo cambie, no, no va a pasar así. Pero no te cuesta nada, lo que sabes que puede funcionar, este, quiero buscar algo que diga, mira, esto lo hice, déjame, quiero buscarte, porque, bueno, hasta pedazos de cartón, es que todo, o sea, que el cipro, o sea, el juguito, el cartón, el pedazo de cartón, no, 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 el pedazo de cartón, todo es pensando en que todo va a funcionar, entonces, no son, por eso decimos, no es basura, son residuos y son recursos que valen y que se van a vender y van a ayudar. Entonces, si esa es nuestra manera de ayudar, pues, venga. Definitivamente. Sí, oye, a ver, tengo, tengo duda, por ejemplo, las personas que están interesadas y tienen genuinamente las ganas de empezar como este proceso de reciclaje, te contactan, este, tú les das una plática previa para, para, para hacer como el, para, obviamente, bueno, por ejemplo, si es un fraccionamiento, este, las personas te contactan y tú les das una plática para, más o menos, que ellos entiendan cómo es la dinámica, qué es lo que reciclan, cómo reciclar y, sobre todo, este tema de, de los residuos, porque muchas personas no saben que se les llama residuos a lo que se puede reocupar o reutilizar, ¿no? Sí, nosotros agarren de basurero el contenedor, ¿no? Los contenedores que nosotros otorgamos están señalados, están señalados, entonces, es, es increíble porque, eh, saben perfectamente, este es de, bueno, más bien, están juntos, o sea, están señalados y están juntos y viene la imagen, PET, aluminio, cartón, o sea, viene muy claro, ¿no? Toda la, ilustrado. Iniciamos con barcinas, entonces, iniciamos con una plática con, han habido varias maneras de, de cómo funcionamos, siempre lo hacemos a la medida. Ejemplo, Nelly, va a hacer la asamblea, ven a, ven a la asamblea. Entonces, he ido a juntas de, de, de vecinos en donde hemos estado ahí. Este, y aprovechamos de hacer la primera recolección y hasta las hemos regalado plantas. Este, entonces, hemos hecho como, tenemos diferente manera, la, con la administración y la administración, junto con la mesa directiva, lo informa. Nosotros, como les menciono, damos una, como una carta en donde les informamos qué es lo que reciclamos, qué sí, qué no, damos una presentación. O sea, tenemos presentación, tenemos la, la, la circular que les va a llegar a sus manos para que la pongan en el refri, qué sí, qué no, este, qué días pasamos, en qué, más o menos, en qué horario. Obviamente, en fraccionamientos, la mayoría de las veces es por la tarde. ¿Por qué? Porque las mañanas son las escuelas. Nosotros en las escuelas es diferente. Ahorita estamos hablando de fraccionamientos. En las escuelas elegimos un día y en el, bueno, más bien también se, se, se concuerda un día y este, y en ese día lo que hacemos es que llevamos las barcinas o la misma escuela tiene la barcina, depositan los residuos y ese mismo momento nos lo llevamos. O sea, en la mañana estamos en escuelas recolectando todo. Y es en donde más tenemos, la verdad es que es, es en donde más hemos generado impacto por los niños. Entonces, los, los jóvenes adultos y ya adultos mayores, este, porque hay gente que te dice, a ver, yo ya voy a ir de salida, yo ya voy de salida. No, a ver, pero hay que preocuparnos porque los que vienen llegando, pues no es justo que les toque el mundo. A ti te tocó mucho más bonito. Hay que dejarlo todavía más bonito, ¿no? Entonces, este, y pues bueno, las instituciones que ayudamos se ven beneficiadas y lo pueden ver también en nuestras redes sociales. Este, nos pueden contactar, ahorita contestando tu pregunta, es en oprecycle, arroba oprecycle. Estamos en, en inbox, todo el tiempo estamos contestando los mensajes y demás. De ahí la manera, mucho es como llegan a nosotros. Y otra también es el acercamiento de que, que después estamos en, en las brigadas o que estamos en, en, en eventos y ahí es la manera. O de boca en boca, hemos crecido muchísimo de boca en boca y pasan nuestros números. Este, a mí me encantaría ahorita en el chat ponerte el teléfono de OP, este, para que lo tengan. O sea, te lo escribo en un ratito cuando terminemos. Porque no te puedo decir, ay, dicen que se cortó la, la transmisión. Me están diciendo que se cortó la transmisión. A ver, espérame. ¿Tú sí me escuchas? ¿Me sigues escuchando? Porque yo sí. Yo según aquí estoy. ¿Alguien nos puede decir si nos, si nos están escuchando? Es que me mandaron un mensajito. Si nos veo, o escucha. Porque tengo, yo te digo que ya tengo otro celular que estoy viendo en vivo. ¿Y si nos ve? Ajá, no, es que está como con un delay, hace cuenta que hay como un retraso, entonces. Pero según yo no, o sea, no sé por qué. No, sí sigue. Ah, va, sí se escucha. Ok, súper, gracias, gracias, gracias. Entonces, en nuestras redes sociales, como mencionaba, nos pueden contactar. Ahí vamos a darles el seguimiento. Hacemos una cita, nos acercamos, se va por medio de una cita y llevamos la propuesta, como repito, es gratuita, desde que nosotros vamos, desde que les damos las bolsas, la circular, quedamos en una fecha de recolección, este, y listo. Y listo. O sea, les digo, es lo más fácil. No vendo, no vendo y te regalo y se cierra luego, luego el compromiso de estar nada más en la misma sintonía. ¿Qué más quieren, gente? ¿Qué más quieren, gente? De todo el mundo te voy a dejar tus datos, ¿eh? O sea, en el live, terminando eso, voy a dejar los datos para la gente que lo vea en repetición, pueda contactarte. Pero, gente que de verdad, ¿qué más quieren? O sea, van por tus residuos gratis, puedes echar todo junto, no te ponen a pensar más. O sea, ¿qué más quieren? De verdad, nada más es que ustedes se decidan a separar sus residuos y a dejar de echarlos a la basura, ¿no? Y generar basura. Eso es lo que está súper fácil. Sí, es súper fácil. Oye, Nelly, y dentro de todo este proceso que has crecido y que has ido involucrándote en todo eso, ¿qué experiencia nos podrías contar que ha sido como la más complicada? Complicada, hay resistencia. Hay mucha resistencia en la gente. Venimos de una pandemia. Yo soy psicóloga, entonces quiero entender que la gente viene de mucho dolor anterior y de poca conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha resistencia al cambio. Entonces, nada más haz de cuenta que hay cositas en donde se nos trabó la ruta y hay una molestia. Y no es, a ver, somos tantos ahorita y estamos queriendo quedar bien con todos que a veces digo, vamos a entrar en empatía y en decir, estamos generando, estamos ayudando. Y la mayoría es súper, los mis líderes, de verdad que todos mis líderes están muy cañones. Le echan muchísimas ganas. Pero a los que tienen que liderear, que son a las familias, a veces hay mucha, mucha resistencia. Ejemplo, ¿cómo? ¿Cómo que vamos a recolectar tanto tiempo en la escuela? ¿Cómo que con todos los jueves? Y les digo, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, hay resistencia y hay esta situación en donde cada quien trae personal que a veces no tiene ni ganas. Entonces, esa es la parte difícil, cambiar el switch. Entonces, los niños, como te digo, los niños son los mejores porque están con el papá. Papá, ese es cartón. Mamá, ese es aluminio. Mamá, eso se lo va a comer el pez y luego el pez me lo voy a comer yo. Entonces, la verdad es que los niños tienen otra visión, tienen otros ojos, aman su planeta, tienen otro vocabulario, tienen empatía. Entonces, eso ha sido lo increíble. O sea, ha sido lo resistencia, pero lo increíble es que mis líderes son guau y le están echando todas las ganas, todas las ganas. Los mismos, los mismos, el equipo de OVP está increíble en donde todo el tiempo trabaja para que, para ayudarlos a ustedes. Entonces, no nos quedamos con el, ah, bueno, qué padre, gracias porque ya estás con nosotros. No, ahora es la labor de cambiar el switch. No es así de fácil. O sea, la resistencia, el switch de cambiar es la parte difícil, por así decirlo. Eso es lo más importante. Pero pues ahí vamos. O sea, eso es un tema de adultos, porque como adultos nos da flojera, como adultos decimos, ay, no, ya se me olvidó, ya mezcleo, ya no sé, o qué flojera lavar el bote del yogur. O sea, creo que sí es un tema de adultos, porque los niños con gusto lo hacen. Así como dicen, hacen como otro chip y de volar, saben a dónde va. O sea, aquí mis hijos, primero, a mí me costó trabajo, ¿no? Pero ahora ya, o sea, ya saben a dónde va cada cosa. Entonces, ya saben que no lo deben de tirar a la basura. O sea, y ya en otros lados, cuando vamos a reuniones o cosas familiares, ellos solitos, así, oye, la botella del refresco, o la no sé qué, ya saben, o sea, ya saben que eso sí se recicla. Y te voy a platicar otra cosa. El cambio se va dando, o sea, en los niños, los niños a los adultos. Pero necesitamos también adultos que quieran hacer este cambio. Te voy a dar un ejemplo. Soy maestra, soy maestra. Entonces, ¿qué pasa? En las mañanas yo tengo mis botecitos de colores en donde los niños se están separando. ¿Y qué les digo a los niños? Cuiden su planeta. Van al baño, cuida el papel que tomas. A ver, ¿te vas a secar las manos? ¿Cuánto papel estás usando? O sea, es entrar en conciencia a los que somos líderes de niños, porque somos líderes, los papás somos líderes, los abuelos, todos, y los maestros, que tenemos una gran responsabilidad, una gran responsabilidad de decir, a ver, y a mis niños los pongo, ven a enjuagar tu residuo y me lo traes. Ven a enjuagar tu residuo y me lo traes. Entonces, tráeme el cartón. Entonces, y chistoso, porque los digo y no les digo y ellos ya lo hacen. Porque yo, la primera semana ellos se dieron cuenta, no lo toqué el tema. Y, mis, te traje esto porque ya vi que tú te gustas hacer trabajos con cartón. Entonces, está padre, está padre porque eres el ejemplo, eres el ejemplo, y debemos de ser el ejemplo para nuestras siguientes generaciones. Y debemos de saber que no se necesita lo nuevo para estar súper in y súper cool. No, no pasa nada, reústalo, no pasa nada, es lo de menos. No, o sea, porque todo tiene que ser competencia. O sea, hay que enseñar también a que está padrísimo lo que tú tienes, lo que el otro tiene, lo que el otro. Nuevo, reusado, tiene el mismo valor, ¿no? Entonces, ¿mandé? Sirve para lo mismo, ¿no? O sea, los colores usados sirven para lo mismo. Exactamente. Y valen lo mismo, vales exactamente lo mismo. Entonces, la leche que consumas vale lo mismo. O sea, todo es como irnos más allá, ¿no? No es nada más la separación de residuos, sino el que todos tengamos la conciencia de nosotros mismos, de nuestras acciones, de lo que consumimos, de lo que estamos pensando, de lo que estamos, de lo que le podemos enseñar al otro. Hoy me decía un alumno, Miss, mi computadora se volvió loca. Dice, es que Miss, tú eres influencer. Y yo, ¿de dónde? Y le digo, a ver, le dije, todos aquí somos influencers. Todos aquí pueden ser influencers porque todos podemos impactarle a alguien. Hay que ser todos influencers, pero a positivo. A hacer magia, a positivo, a que te volteen. Exactamente. Entonces, hay que proponernos ser influencers para los que nos voltean a ver. Porque todos, alguien, alguien nos ve. Entonces, hay que hacer la diferencia. Y como papás, ojalá que hagamos conciencia, ¿no? O sea, buscar este tipo de opciones para nuestras escuelas, nuestros fraccionamientos, o para donde lo queramos. O sea, siempre buscar la opción de cómo sí se pueden hacer las cosas. Porque tú les das una gran, o sea, una gama de, o sea, más fácil no se puede hacer. Facilidades. Y aparte, generas, generas también, ahorita, metiéndome a temas ya de psicología, este, generas mucho la frustración. Ejemplo, tienes que separarlo, tienes que, este, enjuagarlo, tienes que doblar. O sea, tienes que hacer un proceso con un residuo. Entonces, al niño le estás generando un hábito, un muy buen hábito. Pero aparte, una conciencia y un caminito donde lo haces también independiente. Y lo haces consciente. Entonces, va más allá. Por eso siempre les digo, el que tú recicles, va más allá de simplemente dejar tu residuo en una bolsa. Sí, definitivamente. Oye, y de las experiencias así, bueno, digo, supongo que de experiencias buenas debes de tener muchísimas. Porque el hecho de ir a las telas y ver que los niños hacen y generan un cambio en ellos y en su sociedad, pues debe ser muy impactante, ¿no? Pero de todo eso, algo muy bueno que te haya dejado. O sea, algo que tú digas, es que empezar con esto fue así como el click, ¿no? En lo personal, te puedo dar que mi mejor experiencia ha sido conmigo misma. Conmigo misma. O sea, sí, ha sido un impacto cada que voy a una escuela, cada que cuento un cuento, cada que hablo de esto, cada fraccionamiento que llego, cada vez que me dicen, guau, es que lo haces con mucha pasión. Eso sí, qué padre. O sea, qué padre que estoy generando eso. Pero siempre digo que la emoción tiene que empezar siempre por uno mismo. Entonces, el impacto más grande que ha generado OP es conmigo. Si algo estoy agradecida, si algo estoy agradecida es que me motivó muchísimo hacer muchos cambios en casa. Ejemplo, ya tengo composta, ya te digo los productos biodegradables, mi alimentación ahorita es completamente distinta, dejé malos hábitos, riego ya con, bueno, le platicaba ahorita con Lalo, nuestro Lalo, y le decía, es que ya desinfecto mi fruta y con eso riego. O sea, entonces, ya hago muchas cosas muy conscientes gracias a la separación de residuos. Entonces, ha generado en mí un cambio muy increíble en donde te vuelves consciente de tu presente. Consciente de tu presente, consciente de que eres capaz de lograr lo que te propones. Entonces, por eso yo digo que OP ha reciclado muchas cosas mías también, personales. Sí, claro. Oye, ¿y el nombre de OP, de dónde vienen? O sea, el de Recycle, pues entendemos perfecto, ¿no? OP. OP son de los apellidos de mis amigos, Olmos Padilla, Eduardo Olmos y Paloma Padilla. Ellos son los dueños de la empresa, los fundadores, los creadores de este gran, gran, gran proyecto. Y de ahí vienen, OP, Recycle. ¡Guau! Sí. Fíjate que cuando yo los conocí, yo me imaginé que era como algo así como de subir, ¿no? O sea, de subir el reciclaje o de darle ese énfasis, vamos, al ciclo. Ajá. Qué bueno que nos platicas que... ¿No? Sí le damos un ciclo, pero realmente el significado es el apellido de los dueños. Pero sí ha sido una transformación completa de lo que hemos aumentado. Tengo una cifra, creo que son de 378 árboles que hemos salvado. Claro. De la tala de árboles. Tenemos ahí algunas cifras en nuestras redes sociales del CO2, de todo lo que hemos evitado gracias a lo que hemos reciclado. Sí, 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 sí. Así es. Es una que deberíamos de tener todos. O sea, deberíamos de tener a reciclar, a separar, a, digo, ya hacer cosas de intereses particulares. Pero nuestros residuos, o sea, lo que nosotros generamos, o lo que nosotros mismos consumimos, ya con eso estamos poniendo nuestro momento de dejar que se vayan a la basura. Que se terminen siendo basura y en vez de eso que terminen siendo residuos que a la vez generar material no es. También es decir, cada botella, cada recipiente que ustedes reciclan, no es preocupante. Que va a dejar de ser, o que va a dejar de necesitar. Exactamente. Sí, o sea, ya hasta los productos, quiero encontrar algún producto aquí que tengas. Ya te viene hasta el label, o sea, etiquetado de reutilización. Nos vemos pronto. ¿Por qué? Porque se están reutilizando. Porque ese mismo plástico se está volviendo a usar para volver a hacer una botella de plástico. No la encontré ahorita, pero los mismos refrescos te dicen, nos vemos pronto. O sea, nos vemos pronto. ¿Por qué? Porque vamos a regresar. Pero sí se necesita esa ayuda. Porque ahora voy a hablar de si no llega al lugar correcto y llega a las, se entierra porque la gente tira las cosas por la ventana. Y lo tira el plástico, este, vaya, es más, va en la carretera de Junípero, en la carretera de Sur Poniente. Y vean la cantidad de bolsas que hay en los árboles encajadas. Sí. Eso se va a volver un microplástico. Y ese microplástico lo vas a oler, lo vas a, sin querer, o sea, el microplástico no nada más es el verlo chiquitito. Es que lo vas a consumir también, este, respirar, y te lo vas a poner si estás usando muchos químicos y todo llega a tu cuerpo, ¿no? Entonces, este, el tema de que llega al mar, ejemplo, pues el salmón, el pescado, no es como que dice, esto es plástico, no me lo voy a comer. Cree que es comida. Sí, claro. Hay siete islas de basura en el mar, siete, que todos están generando microplásticos. Y esos microplásticos los estás consumiendo, todos, todos. Entonces. De hecho, estudios que nos indican que el ser humano ya tiene microplásticos. Claro. O sea, el contacto con el tema de los microplásticos ya es algo inevitable, ¿no? Y la manera de contrarrestar un poco eso, pues es precisamente eso. O sea, separa tus residuos y hazlos a donde tengan que llegar para que no se genere más y más y más y más. Exacto. Exacto. Entonces, tenemos, tenemos que hacer conciencia, así como nos enseñaron a, tienes que abrocharte el cinturón, tienes que poner el cinturón porque va a haber un accidente. Tenemos que tener la mismo, el mismo cambio. A ver, ahora tengo que separar. El mismo cambio que nos hace daño el cigarro, el mismo daño que estamos haciendo con lo que estamos tirando, ¿no? Con lo que, los gases que emanan, así se dice, emanan, espero que se diga. Este, los, los, o sea, la mezcla del plástico con lo orgánico, el gas, los olores, eso es lo que contamina, ¿no? Entonces, lo estás oliendo. El químico que pones en tu casa lo estás oliendo. Entonces, ¿qué pasa? Pues es un ciclo, es un ciclo. Entonces, más conciencia, sé que no se puede cambiar de la noche a la mañana, no se puede, no lo he podido hacer yo. Me encantaría ser lo más congruente que se puede, por eso tengo un refresco aquí. Porque, al final, en casa, al esposo le gusta, al hijo le gusta el juguito. Me encantaría decirte, no, aquí todos somos, no. Hay que ser muy honestos con nosotros mismos, que no es algo fácil. Sí, exacto. No es algo fácil. Entonces, hay que ir cambiando poco a poquito. Sí, pero el chiste es que la gente del paso, o sea, no es algo fácil. Sabemos que implica tiempo, implica interés, implica el que tú empieces a ser consciente de lo que generas. Pero con que des ese pequeño pasito, ya con eso, ya das un gran, gran, gran salto. Si ese pequeño pasito se multiplicara por los millones que somos aquí en Querétaro, nada más en Querétaro, imagínate cuántos residuos no se rescatarían, ¿no? O sea, cuántas asociaciones no se ayudarían, cuánto material nuevo se dejaría de hacer. O sea, pequeñas acciones, ¿no? Digo, sabemos que las grandes empresas son grandes culpables de todos estos residuos, o en gran escala. Pero también, en muchos lados lo he dicho, o sea, ellos producen, pero ¿quién lo consume? O sea, nosotros somos también culpables de que empresas como Pepsi, Coca-Cola, Sabrita, Charalá, sean los grandes monopolios y sean los grandes contaminantes o los grandes generadores de esta contaminación. Al final del día, no hay venta, ¿no? Entonces, quien consume, pues debería de serse un poco responsable de lo que se genera, ¿no? Si lo consumes, pues simplemente no te sientes culpable, nada más que si llegas... Así es, es correcto. Y como mencionas, entre más empecemos a... Entre más seamos en este cambio, más vamos a ayudar a más instituciones. Somos afortunados, yo siempre digo que somos afortunados y debemos de agradecer siempre el estar bien, el estar sanos, el estar en una familia, el tener salud. Todo eso también, OPE también me lo ha dado, el estar consciente de estos beneficios que día a día tengo por estar viva, ¿no? Entonces, hay gente que tiene menos posibilidades o menos salud o menos... Y si nosotros podemos ayudar separando el residuo, estás ayudando a alguien, pues bueno, con una situación diferente a la tuya, ¿no? Una situación diferente. Entonces, siéntanse muy bendecidos en decir que aparte de que yo puedo depositarlo, hay personas con cáncer ahorita, hay personas con mamás embarazadas, niños que han sido maltratados, que necesitan nuestro apoyo, ¿no? Así nació esta idea de ayudar a esas instituciones y pues bueno, ahorita estamos generando un impacto ambiental y social. Pero van de la mano, no van de la mano. Y entonces, resumiendo tus servicios o cómo trabajan, te contactan, tú les das un plan, por así decirlo, ya sea escuela, plaza, fraccionamiento, y les das una plática de introducción para que ellos sepan cuáles son los residuos, cuáles sí, cuáles no, y pues empiezan ahí la dinámica, ¿no? Si les das bolsitas, ellos tienen que hacer ese compromiso para empezar a separar y ganarse ese contenedor en donde ellos ya puedan, pues, echar sus residuos directamente. Y ustedes, dependiendo de las zonas, ustedes pasan por día y lo recolectan totalmente gratis, que eso es algo que también la gente que nos está viendo, no sé si ustedes tengan algún servicio de basura, por así decirlo, pero, bueno, la basura para empezar se lleva todo junto, ¿no? Los que tienen servicio gratuito de municipio, en algunos casos sí los separan, lo que se puede separar, porque acuérdense que si lo mezclan con la basura ya no se puede. Y ustedes lo hacen gratis, o sea, realmente no es algo que les esté generando un costo a las familias o a las personas que quieran hacer esta acción, y que me parece, la verdad, súper, súper interesante y súper loable de ustedes, el hecho de que ustedes tomen su tiempo, su gasolina, su todo, o sea... Hoy por hoy, hoy por hoy es una empresa 100% altruista, hoy por hoy es una, este, porque estamos, justo lo que mencionas, regalamos las bolsas, regalamos el contenedor, regalamos tiempo, regalamos, hay diseñadores, hay gente de ventas que no son ventas, hay personas, este, viendo los números, la logística, o sea, todo el tiempo, la estadística de cómo estamos subiendo, cómo van los, 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 los fraccionamientos, las escuelas, este, hay muchísimo trabajo detrás, mucho trabajo, entonces, el que separa, el que separa, lo separa con sus manos, no tenemos máquinas, no tenemos máquinas, o sea, ahí es, personas separando residuos, el que hace los contenedores, estás generándole trabajo al que está, está haciendo los contenedores, al de la imprenta, le estás generando, estamos generando trabajo para la imprenta, entonces, imagínate todo el caminito, al de las bolsas, al que le estamos comprando a alguien las bolsas, entonces, ha sido, es, es algo que dices, está ayudando mucho, sí, está ayudando mucho, con, y, 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 tú, este, lo estamos poniendo así en charolita, para que solamente, este, nos apoyen en, en separarlo, y en, en que va a llegar a muchas manos, obviamente, por favor, vean nuestras redes, porque ahí van a darse cuenta de, las evidencias de quién ayudamos, y pueden hablar a cualquiera de las instituciones, y van a decirte, sí, ya me ayudó a arreglar mi cocina, sí, pagué la luz, porque hay unos que, con el simple hecho de pagar la luz, ¿no? O sea, son, son instituciones que, pues, sin fines de lucro, ¿no? Entonces, con, con mucho gusto pueden revisarlo, aprovechar la publicidad que tenemos para que la puedan compartir en sus, en sus chats, este, en sus Instagram, en todas partes, para que seamos cada día más. Sí, o sea, y ellos lo único que les piden es que separen sus residuos, o sea, no más, no más, o sea, realmente, me parece algo que hasta me vuela la cabeza, el hecho de, de saber que lo hacen gratis, que ustedes van por ellos, ni siquiera la gente se tiene que mover a una recicladora a separar sus latitas, sus pesos, tú llegas, lo echas en tu bolsita, ellos llegan, se lo llevan, y obviamente, obviamente lo venden, porque esto, esto obviamente genera, ¿no? O sea, aprendamos a que los residuos generan un ingreso que, que gracias a ese ingreso, pues, se puede hacer toda una logística y también se puede ayudar a otras personas, ¿no? O sea, obviamente, pero el hecho de que no te cobren por venir por tus residuos, hasta tu casa, tu condominio, tu escuela, tu plaza, o sea, la verdad es que, ¿ya qué más quieren? O sea, no. Hoy en día, esto, hoy en día no vamos casa por casa, eso sí lo quiero aclarar, vamos a fraccionamientos, este, pero sí podemos apoyarnos, y si tienen alguna plaza, que sea un punto de referencia cercano a tu casa, podemos llevarlo. Entonces, eso está increíble, o sea, nosotros ahorita tenemos dos puntos, en Juriquilla, plaza Juriquilla, y también en el Colegio Suizo, que nos presta sus instalaciones por fuera, para ahí tener, este, uno de los contenedores. Entonces, si quieren ser parte de, de este, de un punto estratégico de tu, de la ciudad, para dejar ahí, este, estaría increíble, y para sumar, sumar. Sí, por favor, o sea, si ustedes conocen a alguien que quiera, que sea, este, presidente de algún condominio, que sea dueño de una plaza, que sea alguien que esté dentro de una escuela, pues díganle, o sea, díganle que esto existe, que esto hay, para que se lleven sus residuos, para que ellos también hagan conciencia, generar a los papás, o sea, todos, todos generamos residuos en casa, la verdad es que, creo que ninguno nos salvamos, o sea, a final del día todos generamos residuos, y el chiste es precisamente generar residuos, no basura. Y, pues, ¿qué más quieren? Aparte de que ellos se llevan tus residuos, pues ayudas a una institución que indirectamente o directamente tú estás generando ese pago, o ese ayuda, ese apoyo para esas instituciones. Entonces, haces doble función, o sea, reciclas, ayudas al planeta, y aparte ayudas a otras instituciones. Así es, así de fácil. Entonces, únanse, escríbanos por inbox, yo agradezco muchísimo a Huertos Urbanos, que han sido de los que confían en nosotros, que ya nos conocimos, que hemos estado en brigadas juntas, y que sabemos del trabajo que es, pues, darnos a conocer y que es algo a positivo, ¿no? Entonces, hay que ser los influencers a positivo, hay que gritar que existen este tipo de empresas que ayudan al medio ambiente, que ayudan al mundo, que te ayudan a ti, que te ayudan a otros, a personas que lo necesitan. Entonces, pues, estamos súper agradecidos por el, por el, este, pues, por esta plática que me están dando la oportunidad de poder contarles un poco de OPE. Sí, para que lo conozcan, o sea, la gente que no lo conozca, que sea de aquí de Querétaro, y que lo conozca, o sea, sepa que esto existe, y que el objetivo que tienen él, y con, bueno, y todos los de Upward Cycle, es precisamente llegar a más gente, generar o recoger más residuos, y ir incluyendo, pues, más residuos, ¿no? Porque lo que yo entiendo es que tú empezaste así con poquitos, y luego empezaste a agregar. A tres. A agregar. Entonces, está súper padre, o sea, ya prácticamente recogen todo. Bueno, bueno, no, 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 ¿qué, qué no recoges? Por cierto, platícame. No recogemos, este, todo lo que son electrónicos, electrónicos, nada de lo, lo electo, o sea, baterías y todo lo que es como de riesgo, como le llaman, no, este, eso siempre me encanta decir quién sí lo hace, lo hace el Politécnico de Santa Rosa, este, sí lo, sí lo recolecta, este, Unicel no, pero nuestro amigo de Recicle Unicel sí, que ya nos está escribiendo, entonces hay que, como dice, estamos en esas pláticas para poder sumar más, sumar más, este, pero pronto sé que lo haremos, por lo pronto, como te digo, topeta, aluminio, cartón, lo que sí no es vidrio, que como si me lo entregan, lo hacemos llegar a las manos correctas, por eso es importante que, si, hay, como dices tú, hay materiales que dicen, es que no, no, a nadie le interesa, no, hay gente que sí le interesa, hay personas que sí están haciendo cosas con, 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 con algo que para ti es un desecho, pero para otro no, entonces, bueno, el, el Unicel hace cosas maravillosas, ¿no? Sí, 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 entonces, claro, el Unicel, por ejemplo, lo, si no lo, o sea, lo puedes reocupar tú en tu casa, que es como el primer rehuso que le das, y si no, también aquí en Querétaro está cerrando el ciclo, que hace mollar, ¿a vidrio? ¿De vidrio? No, sí, de vidrio, de vidrio, sí, de vidrio, lo que no reciben ellos es cristal, cristal, son, alguna vez nos platicaron por qué, este, le voy a volver a preguntar a Marlene por qué no reciben cristal, pero el vidrio, si lo reciclan, para hacer, aré, floreros, lámparas, todo lo que ellos hacen de, como de artes, lo transforman, lo que no se puede ocupar ellos hacen es que llegue a una recicladora de vidrio, entonces, muchos proyectos que se dedican ya a, a diferentes tipos de residuos, y que la verdad es que en este, en pleno 2022 ya no hay pretexto para no decir que, que se para sus residuos, o sea, tenemos muchísimas opciones ya. Hay mucha información, o sea, ya cuando te metes a este tema de, en el tema del reciclaje, hay muchísimas personas que estamos haciendo algo, ya no hay excusa, ya no hay excusa, ya, ya las pláticas en, en una fiesta ya es, qué haces, cómo cuidas, cómo reciclas, cómo, qué reutilizas, ¿no? Entonces, qué rehusas, hasta la ropa, todo, entonces, hay que aprovechar de esos líderes que, que están en todo Querétaro, en todo México, para seguirlos, aprovechar lo que ofrecen, lo gratuito, y también lo que no es gratuito, ver las opciones que tienen, ver las opciones que tienen, pero que son diferentes, y que es un cambio para tu, para tus consumos en tu, en tu casa, que puedan generar un impacto en, en, al ambiente. Sí, claro, definitivamente, y la verdad es que, pues, si te interesa, contáctanos, o sea, vemos muchas personas que, que realmente nos interesa hacer algo por el medio ambiente, uno de ellos, pues, son, o sea, que el ya más, ¿no? O sea, que, qué más les puedo decir, gente, o sea, de verdad, ya más, ¿no? Aquí está la volta, aquí está la volta. Contáctelos, o sea, de verdad, contáctelos y pongan su granito de arena en su presionamiento, en su empresa, o sea, siempre hay alguien que quiere hacer el cambio, y siempre hay alguien que logra que, que ese cambio, aunque sea en un sector muy chiquitito, pero se logre, ¿no? Poquito, 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 este, la gente se hace un poquito consciente, y así, o sea, paso a paso, y ahora sí que, sin pena, sin, sin remordimiento, sin nada, o sea, poquito a poquito, lo que puedas hacer desde tu trinchera, eso suma, totalmente. Todo suma, todo suma. Oye, Minelli, ya para terminar, algo que nos quieras compartir, de, ¿qué proyectos vienen para O, qué, cómo te ves, no sé, en unos meses, en unos años, este, ¿qué viene, no? ¿Qué viene para OpenCycle? Pues vienen muchísimas cosas, vienen muchas cosas, se está sumando gente, se está sumando mucho al equipo, se está sumando gente de gran valor, en donde queremos ampliar, pues como te digo, el que haya mucho más diferentes opciones de reciclaje, que haya mucho otros, que la recolección sea mucho más fluida, o sea, porque queremos comprar otra, otro camioneta, entonces viene una expansión, viene una expansión de OpenCycle, de más gente, de más familias, de más cambios de switch, de conciencia, este, y pues en lo personal, yo también veo muchos cambios para mí, porque, pues esto me ha cambiado muchísimo mi forma de pensar, entonces, eh, vienen cambios en donde, después platicaremos, pero, pero de OpenCycle, uff, vienen muchísimos, porque ya está creciendo mucho, y es, ay, voy, otra camioneta, otra camioneta, porque ya, este, más personal, más personal para separar residuos, necesitamos más manos para hacer contenedores, necesitamos más, entonces, pues bueno, este, más diseños, más publicidad, más invitaciones, porque ahora nos han invitado al DIF, nos han invitado a brigadas, nos invitan, entonces, estamos haciendo mucho ruido, entonces vienen cosas padrísimas. No, 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 o sea, definitivamente, eso, esas son las instituciones que deben de, de hacerse virales, ¿no?, de hacerse conocer, porque hacen un muy, un muy buen a la, iba a decir otra palabra, no se me fue, y hacen muy bien al medio ambiente, ¿no?, y no solo al medio ambiente, sino a la sociedad, entonces, la verdad, este, les voy a dejar todos los datos de Nelly ahorita terminando el live, contáctenla, si tienen alguna duda, también nos pueden preguntar a nosotros, si nosotros los direccionamos con ellos, este, realmente, la intención de ellos es ayudar, como vieron en todo el live, todos los servicios que ellos ofrecen son gratuitos, este, son con el hecho o con el afán de ayudar a otras instituciones, de ayudar al medio ambiente y de ayudarte a ti, a que puedas dar ese pasito para separar tus residuos de poquito a poquito, pero que puedas empezar a generar ese cambio en ti, que, que la verdad, hazlo y, y me cuentas cómo te va, porque sí, te genera, te genera un cambio total. Y nuestro hashtag es reciclando y ayudando. Sí. Entonces, este, para que nos sigan, es el hashtag reciclando y ayudando o precycle, y estoy a sus órdenes para cualquier duda. Muchísimas gracias, Kat, muchísimas gracias a huertos urbanos, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Nelly, de verdad, siempre disfruto muchísimo platicar contigo, porque la energía que tú traes y las ganas de comerte al mundo me encantan, yo soy igual, pero la verdad es que está padre, está padre coincidir con esas personas que realmente quieren algo diferente y que lo hacen, o sea, no solo dicen, ay, ojalá que estuviera, lo hacen, o sea, ya están, ya están en escuelas, ya están en fraccionamientos, ya están haciendo algo, y no solamente es decirlo, ¿no? Ay, me gustaría, simplemente es que den el paso, y la verdad disfruto muchísimo estar contigo, ya nos conocimos personalmente ahora que hemos estado en las brigadas, y disfruto mucho estar con alguien como tú, porque te llena esa energía que nos hace falta, a veces como empresas o como gente normal y común y corriente, que quiere hacer ese paso y que no se atreve. Y tú realmente das así como el desborde de energía y eso te agradece. Es un espejo, es un espejo, lo que ves en mí lo tienes tú, es un espejo tuyo, entonces estoy súper agradecido porque pienso lo mismo de todas las ganas que le echas, de lo comprometida, de que has recibido invitaciones mías para hacer otro tipo de cosas y estás tan comprometida que dices, no, yo ya me comprometí acá. Y eso para mí eres grande porque no quitas el dedo ni el ojo de donde quieres llegar la meta. Entonces, felicidades por esto, gracias, y gracias a todos los que nos vieron, contáctenos y a seguir sumando. Sí, por favor, y pues bueno, yo les dejo todos los datos de Nelly, obviamente para que los contacten, para que empiecen ese cambio y por favor, por favor, o sea, lo poquito que hagan, háganlo, sin miedo, sin pena, háganlo por ustedes, por su planeta, por sus generaciones, por sus hijos, por quien quieran. Por ellos mismos, por ellos mismos, por ustedes mismos. Exacto. Te mando un besote, Nelly, muchísimas gracias por tu tiempo, por explicarnos cómo funciona tu proyecto y pues ahí les dejo todos los datos y ahí estamos en contacto. Muchísimas gracias, encantadísima. Gracias y besos a todos. A todos los que nos vieron. Un besito. Gracias. Bye.